¿El consejo de Juan? Sí, señor. Bueno, pues, continuamos. La segunda, no, la tercera. La tercera actuación que corre el cargo de Danteu. Aquí vos tenéis, a unos cuantos, a los aspiranos de más, forman parte de la escuela de danza local de aquí de Begadeo-Danteu, que la dirige el fiel para el combatío. Los niños de esta agrupación se hacen llamar a los espios y los tres. Son niños, aquí. Pero sus nombres son Adrián, Asier, Alfonso, Andrés y Fran. Y las niñas, que algunas están por aquí y mueven un poco, porque hay algunas que se ven poco, pero también están ahí, se llaman Bianca, Zaira, Laura, Alejandra, Iria, María, Aroa, Laura, Bustelo, Paz, Andrea, Ainoa, Carla, Alessandra y Noelia. Nos va a hacer un pedazo de baile, pero los artistas sin aplausos gigantes no nos movemos. Así como... ¡Aplausos! ¡Aplausos y aplausos! Contemos ustedes, la escuela de danza local de Begadeo. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Acérquense para mí Las nuevas generaciónes pequeñas ¡Gracias juenaaison! ¡Venga Bianca, venga Bianca ¡ ¡Hay que accederse al escenario! Fijaros todo el público que está ahí Aquí tenemos una niña que se llama Se llama Bianca ¿Y te gusta mucho bailar? Cantar y bailar Vamos a ver a la mamá y a papá Eso la mamá y a papá Aplausos Ven esas manos, arriba Ahí estamos Muy bien chicos, muy bien Ese aplauso tanto a las chicas como a los chicos A los chicos, a ellos que me encantó vuestro nombre El nombre este que os pusiste, es que me encanta A los chicos es muy difícil a estas edades que se aniden a bailar El estereotipo este que tenemos, que los chicos no pueden bailar Por favor, ese fuertísimo aplauso a las chicas pero también a los chicos Conciente ahí Los moldes de la sociedad Ahí los tenemos Muchísimas gracias, ¿vale? Y seguimos trabajando